Buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a este evento de Abralín, Abralín en vivo. Soy Eduardo Amaral, soy profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, que queda en Belo Horizonte, en Minas Gerais, y en este momento vamos a empezar una charla, una ponencia con la profesora Magdalena Kohl. En primer lugar, me gustaría agradecer a Abralín por la invitación, especialmente a los colegas Miguel y a la colega Raquel, que me invitó particularmente, y también en nombre de Abralín me gustaría agradecer a la profesora Magdalena Kohl por haber aceptado la invitación. Le agradezco mucho, Magdalena. Bueno, como saben ustedes, el evento Abralín en vivo o Linguistics Online constituye una iniciativa de Abralín, la Asociación Brasileira de Lingüística, en colaboración con otras, con varias asociaciones internacionales, entre las cuales están el Comité Internacional Permanente de Lingüística, la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos, la Sociedad Española de Lingüística, la Linguistic Society of America, la Linguistics Association of Great Britain, la Australian Linguistics Society, y la British Association for Applied Linguistics. Es con mucho gusto, entonces, que empiezo a presentar a la profesora Magdalena Kohl, a quien conocí en el año 2006, cuando yo estaba en la Universidad de São Paulo. En aquel momento, la profesora dictaba un curso sobre la Historia del Español, y la conocí en ese entonces. Bueno, la profesora Magdalena Kohl es licenciada en Lingüística por la Universidad de la República de Montevideo, obtuve el doctorado en Filosofía del Programa de Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de California, y es profesora del Departamento de Psico y Sociolingüística del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en Uruguay. Actualmente, además, integra el Grupo de Estudios Lingüísticos Históricos del Uruguay y el Grupo de Investigación en Terminología y Organización del Conocimiento de la Universidad de la República. Entre sus publicaciones destaca Una Historia sin Fronteras, léxico de origen africano en Uruguay y Brasil, compilado junto a Laura Álvarez López en 2012. También Documentos para la Historia del Español en Uruguay, volumen 2, Cartas personales y documentos oficiales y privados del siglo XIX, en coautoría con Virginia Bertolotti y Ana Clara Polakov, publicado en 2012 también. Y el habla de los esclavos africanos y sus descendientes en Montevideo en los siglos XVIII y XIX, Representación y Realidad, publicado en 2010. También, Magdalena Kohl tomó posesión de su plaza de académica de número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay el 28 de mayo de 2015, con un discurso titulado Paisaje Léxico Gráfico de Uruguay de fines del siglo XIX. Él le contestó en nombre de la corporación el profesor Adolfo Elisaicín. Bueno, voy a pasar entonces la palabra a la profesora y agradezco también a todos que están participando. Pueden dejar las preguntas y al final las paso a la profesora Magdalena Kohl. Bueno. Buen día, Eduardo. Muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? ¿Me escuchás bien? Sí, 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 escucho. Entonces, por supuesto, mi agradecimiento a ti por moderar esta mesa. También a Bralín, que está gestando y gestionando un ámbito de intercambio académico muy rico en un momento muy especial. Así que nos puso en contacto a mucha gente desde la lingüística y otras disciplinas afines, que ha sido realmente muy positivo. Para llegar acá a esta conferencia, siempre está el impulso de gente cercana que, bueno, que promueve que uno trabaje de esta manera. Entonces, quiero agradecerle a Ana Clara Polakov, a Virginia Bertolotti, a Clara Pérez, que me, bueno, me ayudaron a armar esta presentación o a pensarla o a animarme a darla. Entonces, lo que voy a hacer, Eduardo, es compartir la pantalla con el PowerPoint. Vamos a ver si sale todo bien. Sí, se ve. Bueno, bien. Entonces, el tema que elegí para hoy tiene que ver con el contacto histórico, digamos, el contacto lingüístico y la historia de la lengua. Me parece que son dos caminos, dos miradas que tienen que dialogar de otra manera, o por lo menos me gusta verlas en el estudio mucho más solapadas y mucho más imbricadas de lo que a veces lo veo, ¿no? Entonces, para ello, lo primero es contarles o recordarles que la lingüística histórica ha dialogado con la sociolingüística o busca dialogar con la sociolingüística en una disciplina que ustedes conocen, se llama sociolingüística histórica, y que nos confronta justamente a poder poner en una mirada más intensa los patrones de estudio de la historia de una lengua con los patrones de estudio de la... el cambio social de una lengua. Para ello... Disculpa, Matalena. Sí. Perdón. ¿Puedes poner en pantalla entera? Sí. Queda mejor. Sí. ¿Así? Así está mejor. Sí. Gracias. De nada. Entonces, para hablar de sociolingüística histórica, lo primero que tenemos que hacer es pensar en Susan Romain, que ya en la década del 80, le da nombre a esta disciplina o esta mirada, que tiene que ver con la capacidad o la intención de reconstruir un lenguaje, pero teniendo muy en cuenta el contexto social y los resultados, los avances de una disciplina como la sociolingüística. Este nombre que se le ha puesto a esta mirada, ha sido recogido y de alguna manera se fue consolidando. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el español, ya en el 2007, bueno, ya o recién, depende cómo lo miremos, tenemos textos completos de sociolingüística histórica, y tenemos manuales, y tenemos también una revista dedicada a esto. Así que creo que simplemente estos ejemplos para mostrarles cómo ha avanzado esta concepción de los estudios del contacto lingüístico que dialoguen o que conversen con la historia de la lengua, ¿no? No verlos como dos disciplinas aisladas, sino como algo que necesita ponerse en contacto. Los objetivos de esta charla serán analizar el contacto lingüístico en la historia del español americano, y por otro lado, ponderar cuáles son las fuentes idóneas para ese análisis. Voy a interrumpir un momentito, Eduardo, para decirte que me están llegando mensajes a mi teléfono de que no pueden entrar a la conferencia. No sé si es algo que necesitan contraseña o algo. Pero bueno, te paso esa información. Bueno. Entonces, ustedes van a ver a lo largo de la charla de hoy que el peso de las fuentes y cómo se ponderan, se jerarquizan las fuentes en lingüística histórica, es algo que va a atravesar esta presentación y que me parece que es algo que vale la pena detenernos y profundizar. Bueno. Por otro lado, por un tema de experiencia personal y de afinidades personales, me voy a concentrar en el Río de la Plata y en los siglos XVIII y siglo XIX. Cuando me concentro en los siglos XVIII y siglo XIX, en realidad es porque la historia de Arriba de la Plata es una historia bastante tardía y no tendría mucho sentido hablar del siglo XVII, más que nada para el Uruguay, y a su vez me voy a concentrar en algunos fenómenos propios de la sociolingüística, como el bilingüismo, la diglosia, los cambios de código, los préstamos, que busco atravesar en esta historia, en estos siglos y en esta región. Ustedes van a ver que algunos de los avances que encuentro o alguna de las propuestas que hago o propuestas que retomo no son específicas o exclusivas de esta zona ni de esta región y no busco en ese sentido ningún dato que sea solamente de esta región, sino que ustedes van a ver que hay cosas que claramente funcionan para otras zonas de América y como tal ya se han hecho. Bien, entonces ¿cuál es el plan de la presentación? Bueno, hablar de intérpretes, bilingüismo y diglosia, por un lado, hablar de competencia lingüística y a través de la historia, la historia de la lengua, en este caso del español, del Río de la Plata, y hablar de préstamo de las lenguas indígenas y las lenguas africanas. Segmenté o organicé la charla de esta manera, por supuesto quedan otras situaciones de contacto lingüístico que no estoy manejando, como por ejemplo la relación con otras lenguas, con lenguas europeas en el Río de la Plata. Solamente voy a hablar del portugués, como van a ver en un ratito, pero bueno, no tengo, no daría tiempo para hablar de todas las situaciones de contacto que se han dado en esta región y en otras regiones. Entonces, pensemos en intérpretes, bilingüismo y diglosia como temas clásicos de la sociolingüística y pensemos cómo los hemos podido, de alguna manera, abordar en la historia de la lingüística, en estudios históricos de la lengua. Bien, para eso les cuento que tenemos, por un lado, la presencia de intérpretes que van a funcionar en la época de la conquista de la colonia para gestionar la comunicación entre españoles indígenas, pero también en diferentes comunidades indígenas entre sí, que hablaban lenguas que no eran comprensibles. Y por otro lado, me voy a tener en cómo también los hablantes de lenguas africanas necesitaron de intérpretes para circular en algunos ámbitos de esa sociedad colonial. Para el bilingüismo y diglosia me voy a dedicar a un contexto muy particular que es de la frontera de lo que hoy es Uruguay y Brasil, esa frontera, esa zona fronteriza, a partir del siglo XVIII. Entonces, los intérpretes. Ustedes saben que las leyes de indias están de alguna manera, en ellas están incluidos el derecho que tienen los indígenas a tener intérpretes en situaciones de juicio, de situaciones, digamos, de lo que se puede llamar la ciudad letrada. ¿Cómo lo encontramos en el Río de la Plata? Bueno, la fuente clásica para esto es ir a los juicios en los que participen personas de origen indígena que están involucradas en estos juicios por diferentes razones y que tienen que declarar. La manera en que esas personas declaran, o la lengua que esas personas declaran, o la no lengua en que esas personas declaran, nos hablan también de la circulación de lenguas, de diferentes lenguas en ese momento. Solamente para mostrarles un caso particular, es el caso de un juicio que estudió mucho Virginia Bertolotti, que tiene que ver con, es un juicio que se hace en Buenos Aires, pero los hechos que se están juzgando sucedieron en una localidad de nuestro litoral, del litoral del Uruguay, intervienen diferentes personas de diferentes orígenes indígenas, y rescato, por ejemplo, pasajes como este. Compareció una india, la cual por no ser ladina ni cristiana, fue interrogada por Pedro Augusto de Lara, persona inteligente en la lengua de dicha india, y quien como tal está nombrado por intérprete. Entonces, si rastreamos este tipo de juicios, vamos a ver que aparecen algunas personas de origen español, en muchos casos, que convivieron con los indígenas por diferentes razones, y que terminan siendo inteligentes en el uso de esa palabra de esa época, en la lengua indígena. En la lengua indígena que a veces ni siquiera se sabe el nombre de esa lengua, pero sí sabemos que esa persona de origen español habla español y habla esta otra lengua. Y es inteligente en el sentido de que es competente en esa lengua. También vamos a encontrar, en este otro caso, por ejemplo, mandó comparecer ante sí a Diego de los Ríos, a quien nombró por intérprete respecto de saber hablar muy bien la lengua general de la provincia de Paraguay, que se llama guaraní. Ustedes saben que el guaraní funcionó muchas veces como una lengua general, en la que era usada por segunda lengua, por comunidades indígenas o etnias indígenas que no la tenían como lengua materna, que tenían a su vez otra lengua materna. Entonces, a veces, llegar a esas comunidades que no hablaban guaraní, se hacía a través de un intérprete que sí sabía guaraní. Bien, entonces, por un lado eso, por un lado comentarles que el estudio de cómo los hablantes de lenguas africanas recurren a intérpretes también en la justicia, no es tan claro, digamos, como lo que pasa con la situación indígena, no estaban comprendidas en las leyes de indias estos casos, pero eventualmente estas personas esclavizadas participan de algunas causas judiciales, ya sea como acusados, ya sea como testigos, incluso a veces como demandantes. Y en el caso este particular, que traigo desde Montevideo, desde una causa judicial de fin del siglo XVIII de Montevideo, esta persona, que se llamaba Benito, y la nombraban como el Negro Benito, no sabe hablar español, se le consigue un intérprete, y el intérprete es un portugués, recuerden que el portugués, la lengua portuguesa, empieza a circular como una lengua también, la primera lengua europea que los africanos van a conocer antes de llegar a América, y luego, con esta persona que hablaba portugués, no se llega a ningún entendimiento con el acusado Benito, y finalmente se decide, que como dice acá, llamar a siete negros de diversas naciones, para que uno de ellos, el que le entendiese, fuese el intérprete, porque absolutamente no se le entiende cosa alguna el castellano. Benito escuchó las preguntas que se le dijían en Congo, Vanguela, Casanche, Mina, y otras varias lenguas, aunque ninguno de los intérpretes le entendió la respuesta que daba. Este es un caso muy particular, nos da mucha información sociolingüística, nos habla de una sociedad en la que circula más de una lengua, claramente, no necesariamente que la sociedad sea bilingüe, sino que hay personas de diferentes orígenes, o grupos de diferentes orígenes lingüísticos, en una sociedad que uno puede imaginar, en la que circulan más lenguas que, por ejemplo, en un motorío de hoy. Por otro lado, yo les decía, para ver lo que pasa en la frontera de Uruguay con Brasil, que en ese momento no era Uruguay, tampoco era Brasil, pero sí podemos ir viendo que esa es una situación, un glópus muy especial para estudiar bilingüismo y diglosia, que también son dos pilares de la sociolingüística. Yo les traigo, o les recuerdo, este mapa de Uruguay, en el que, este es un mapa actual, ¿no verdad?, pero en el que está pintado con verde la zona como de influencia del portugués, del portugués y de la sociedad brasileña, ¿sí? Si se fijan un poquito en datos como el que sigue, van a ver que la presencia portuguesa, la presencia de la lengua portuguesa, las costumbres portuguesas, ya a fin del siglo XIX, o recién a fin del siglo XIX, era un tema de controversia y de preocupación por parte de las autoridades de Montevideo, las autoridades centrales. Perdón, se me disparó. Bien, Eduardo, ¿me seguís escuchando y viendo? Porque cambió algo el formato de acá. No, sí, está bien, todo bien. Bien, entonces, lo que vemos o podemos leer que sucedía en la Cámara de Diputados de Montevideo, estoy hablando de 1860, es que aparecen declaraciones como esta, ¿no? En esta localidad, el norte de Río Negro, o sea, la parte que yo les mostré como verde en el mapa anterior, tan importante de la República, puede decirse que ya no hay Estado Oriental, los usos, costumbres y el idioma, el modo de ser, todo es brasilero, puede decirse como continuación de Río Grande del Sur. En este caso, esto se ve como una preocupación, como una, llamemos entre comillas, invasión, porque en realidad eso estuvo siempre, no es algo nuevo del siglo XIX, que a su vez, desde la Diputación de San Pablo, o desde el gobierno de San Pablo, en realidad se ve, como ustedes pueden ver, que ya al final del párrafo, si es preciso, que sepáis que felizmente no es así, o sea, que no hay un pueblo distinto del Brasil cuando uno cruza la frontera, porque a pasar al otro lado de Río Yahuarón, señores, el traje, el idioma, las costumbres, la moneda, los pesos, las medidas, todo, todos señores, hasta la otra banda de Río Negro, todo es brasilero. Así que esta percepción de ese continuo, de cómo la sociedad brasilera, con sus costumbres, y particularmente con su lengua, que es lo que nos preocupa aquí, conformaba la situación del norte del Uruguay, bueno, está bastante claro, los documentos históricos lo comprueban una y otra vez. Desde la lingüística, lo que buscamos hacer, en uno de los trabajos que hemos hecho en conjunto con Bertolotti y Caviglia y Fernández, es mostrar cómo esa situación de contacto lingüístico tiene una cara, tiene una fase, una faceta de un lingüismo textual, que uno puede encontrar en textos como el que les presento en esta diapositiva, en la cual un expediente judicial aparece en portugués, como ustedes pueden ver, hasta la línea 11 o 12, y luego se le contesta en español. O sea, que hay un tránsito, una circulación, en un mismo expediente, de las dos lenguas, sin ningún aviso, sin ninguna noticia, y sin ningún asombro de que eso pueda ser así. Fíjense también en este otro caso, que empieza en español esta demanda, y luego sigue en portugués. Cuando digo portugués, tengo que pensar en un portugués de frontera, un portugués rural, con algunas características muy particulares, que además tiene un fuerte componente de préstamos del español. En este sentido, en el ámbito judicial, que en esos juicios, la verdad, hay participación de diferentes personas, esa toma de turnos puede darse tanto en español, tanto como en portugués, incluso aislado en el tiempo y sin mayores inconvenientes. En este momento, estamos hablando del siglo XIX, fin del siglo XIX, la justicia uruguaya, porque era Uruguay, la justicia uruguaya podía tener participaciones de diferentes actores sociales en portugués. Eso no estaba ni prohibido, ni penalizado en ese momento. Aunque después, sí, claramente se hizo. En cartas personales también encontramos esa comunicación, ese bilingüismo, esa presencia de las dos lenguas. Fíjense que, en este caso, esta carta personal empieza en portugués, y ya como por la mitad, dice, los negocios del gobierno de Ouá penan, pero la maldita marcación, y esa persona pasa al español, aunque bueno, después vuelve al portugués, no son cortes necesariamente abruptos, pero sí está claro que conviven las dos lenguas. En recetas de cocina también pasa, y simplemente les muestro esto para ver diferentes fuentes o diferentes maneras de llegar a entender ese bilingüismo o ese contacto profundo de estas dos lenguas. En este tipo de recetas de cocina, va a ser incluso difícil separar qué partes están en portugués y qué partes están en español. Por leer alguna cosa, fíjense en la línea 7 o 5, empástese todo junto, o todo junto, no sé, porque no sé cómo se leería, tírasse con el rollo, todo eso parece bastante español, hasta quedar del grosso de un cobre, se cortase redondo latas untadas con manteiga, eso ya no parece tan español, móllanse con agua y se pasa, pero en la forma de Kenchi, ven que es algo en que las lenguas están íntimamente conectadas. Bien, también vimos que en publicidad, en prensa, y esto otra vez para mostrarles las diferentes fuentes y cómo todas nos ayudan a entender esta situación de contacto lingüístico, fíjense esta publicidad que aparece en el siglo XIX, en la ciudad de Rivera, que es hoy fronteriza con Brasil, y hay una parte de esta publicidad que está en español, o le salero vive a la gran zapatería del señor Kreshi, y después pasa al portugués, viva Kreshi, o zapatero más baratero, de un mundo entero, etc. Y después sigue en español. O sea que el mismo anuncio, la misma publicidad, puede manejar las dos lenguas con cierta alternancia. Esto también nos hizo pensar y nos hace cuestionarnos, desde la sociolingüística histórica, cómo manejar estos casos con rótulos como el cambio de código, cuando a veces el español y el portugués, que son lenguas tan emparentadas, nos encontramos con palabras que no sabemos realmente si esa persona está evocando el español o el portugués. Hay algunas situaciones más claras, o por lo menos más puntuales, como esta, por ejemplo, le ruego el especial servicio de conseguir con el general de Aparicio para que me respeten con mi personal y caballos en calidad de un tropero, una portaria, o portaria, un salvoconducto. Acá parece claro que la situación está dada en español, y se introduce una voz, bueno, un sintagma en portugués. Pero en otros casos no es tan fácil hablar de cambio de código porque las separaciones no son tan nítidas, cuando estudiamos dos lenguas que están tan emparentadas. También pasa que ese mismo bilingüismo se ve en un contacto a nivel de sintagmas. En estos documentos que les mostraba, hemos recogido a lo largo del tiempo, vamos a encontrar sintagmas del tipo ganado-vacún, que muestran el contacto en sí mismo, porque no dice ni ganado-vacuno, ni gado-vacún. Tampoco dice bienes muebles, ni bens mobes, hay una mezcla, un contacto muy íntimo en ese sintagma, o mangueras de palo, también no dice mangueras de paun, ni mangueras de palo. Entonces ahí también podemos encontrar otra manifestación del contacto muy intenso. En ese sentido, hemos encontrado formas híbridas, como nazón, en vez de nación o nassão, que son las que ustedes, si son profesores de español para lusohablantes, van a ver. Son formas de compromiso, que también las usan los hispanohablantes cuando hablan portugués. Y también vamos a ver en este mismo, en estos tipos de documentos, otros tipos de fenómenos, como son los calcos lingüísticos, en este caso vamos a encontrar moneda flaca, que en realidad es un calco, una traducción sintáctica de moneda fraca, porque en español claramente diríamos moneda flaca. Bien, perdón, moneda débil, ya hice yo misma la propia mistura. Y simplemente para terminar el capítulo de cómo hemos podido estudiar fenómenos de contacto en la frontera históricamente, cuando vemos este bilingüismo en la frontera en el siglo XIX, vamos a ver que no hay una diglose a fines del siglo XIX, o por lo menos no hasta fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el ámbito público se puede hablar, escribir tanto en español como en portugués, y en el ámbito privado, que en las sociedades bilingües diglósicas está reducido o limitado, o es el ámbito donde se usa solamente la lengua que no es de prestigio, aquí se usan las dos, tanto el español como el portugués, porque ninguna de las dos lenguas parece estar en el siglo XIX excluida de un dominio particular. No hay un valor estigmatizado del portugués, cosa que sí va a suceder para fin del siglo XIX, y que se va a consolidar claramente en el siglo XX. Bien, entonces nuestra hipótesis es que en este momento, en el fin del siglo XIX, o segunda mitad del siglo XIX, hay un bilingüismo sin... Bien, otro, como yo les decía al principio de la presentación, otro de los rasgos que nos interesaba, que nos parece que la lingüística histórica tiene cosas para decir, tiene que ver con la competencia lingüística de estas personas que viven en otra sincronía, ¿no? Cómo estudiarla, cómo saber qué lenguas hablaban. En este caso particular, o cómo las hablaban. En este caso particular, nos concentramos en la competencia lingüística de los africanos esclavizados, porque tenemos una manera de llegar, una fuente para llegar a través de los anuncios de esclavos, que nos ha habilitado esta posibilidad de estudiar este tema en particular. Fíjense que aquí, nosotros usamos una serie de anuncios de esclavos que han sido históricamente usados por la antropología, por la sociología, y también por la propia lingüística, que nos dan información muy particular sobre qué hablaban estas personas traídas como esclavos de África. Nosotros sabemos, por otros estudios, que esas personas hablaban quicongo o quimbundo, o sea, que son dos lenguas de la familia de lenguas bantúes. Lo que no logramos es, en los anuncios de prensa, que haya alguna referencia a esa habla. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque la persona que escribía estos anuncios no puede distinguir una lengua de otra, pero sí van entonces a hablar de la competencia que tengan estos esclavizados, estos esclavos, estas personas, en las lenguas europeas, en las lenguas básicamente que circulan en Montevideo. Entonces, en este caso, ustedes van a leer, se ha oído la mañana del 25 corriente, un negrito llamado Joaquín, de edad como de 10 a 12 años, habla poco castellano. O vamos a encontrar muchas referencias en Montevideo, estamos hablando de 1839, de esclavos que hablan portugués. En este caso se ha oído Antonio Bahía, que habla portugués. O se acusa a estos ladrones, se los busca, y dice que habla en mal portugués. En este otro aviso, habla algo en portugués. Y si rastreamos este conjunto de anuncios, vamos a ver que las referencias a la competencia lingüística de estas personas tienen que ver con hablar mal portugués, mal castellano y portugués, habla español bien, pero portuguesado, habla medio portugués, habla portugués cerrado, habla portuguesado, bueno, todas vinculadas a la lengua que se hablaba en Brasil, en la región limítrofe. Y además que era la lengua de los traficantes de esclavos. Entonces, estos anuncios, la totalidad de los anuncios son los 60, hacen referencia al habla, ninguno hace referencia a una lengua africana, 39 hablan algún grado de manejo del portugués, claramente esto, no pretendemos tener una pretensión estadística con esta información, pero sí nos está hablando de una fuerte presencia del portugués, que podemos interpretar como un rasgo identificado para el esclavo vivido. Fíjense que la mayoría de los anuncios que vimos tienen que ver con el esclavo que se le busca porque huyó. Entonces, ¿cómo vas a reconocer a esa persona? Por su habla. Y que tiene de particular su habla, que habla portugués. Bien, entremos entonces ahora a la tercera parte de esta ponencia, de esta charla, que tiene que ver con los préstamos. Esta es una manera de ver el contacto de lenguas que históricamente ha ocupado a los lingüistas que estudian el español de América. Es un camino muy rico de ver el contacto y de tratar de entender qué pasa con nuestro español. Vamos nosotros a detenernos en los préstamos de lenguas indígenas y los préstamos de lenguas africanas, y ver cómo llegamos, como historiadores de la lengua, a poder ver esta presencia de otras lenguas en escritores de habla española. En escritores, o bueno, ahora vamos a ver un poquitito de las fuentes. Y acá también, otra vez, el recorrido por las fuentes tiene que ver con la historia de cada región, de la historia de colonización y luego de independencia, y vamos a rastrearlo un poquitito de esta manera. Vamos a ver que las voces que nosotros vamos a encontrar en el español de lo que hoy es Uruguay son voces de origen guaraní y quechua, y las vamos a estudiar como en diferentes momentos que pudimos ir marcando en la historia de nuestro español. El primero, los comentarios de viajeros y cronistas que visitaron el Río de la Plata en el siglo XVIII y en el siglo XIX, luego escritores montrianos de la época de la Revolución, ya estamos en 1810, o sea, ya estamos comenzando el siglo XIX, luego nos proponemos estudiarlo también en algunos escritores, digamos, canónicos de esa nueva nación, en este caso estamos eligiendo a Eduardo Acevedo Díaz para mostrarles algunos ejemplos en particular, y luego comentarles algo de glosarios y vocabularios del siglo XIX como fuente histórica para estudiar esta introducción de préstamos, incorporación de préstamos. Empecemos entonces por los viajeros y cronistas, en este caso por Félix de Azara, que ha recibido la atención de muchísimos lingüistas e historiadores porque ha producido, ha escrito una serie de crónicas y de descripciones muy interesantes. Él introduce estas voces de origen guaraní, a veces con un equivalente, entonces va a decir venados, es el huasatí de los guaraníes, o de los guaranís, en el momento está diciendo, fíjese además que el equivalente está como traducido al revés, ¿no es verdad? O sea, venado, que es la palabra patrimonial, es como explicada a través de la voz guaraní, a veces se introducen con aclaraciones etimológicas, Paraná, Guazú, de Paraná o Paraná, Maro, Gran Río, etc. Que son maneras de ir integrando estos préstamos a los escritos de esta persona. Cuando avanza un poquito el tiempo, y ya estamos comenzando el siglo XIX, encontramos a dos exponentes de esta nueva época, que son Pérez Castellano y Damaso Larrañada, son dos sacerdotes que, bueno, tienen esa formación humanista que los lleva a escribir un montón de diarios, observaciones, descripciones, algunas por encargo, otras por su propia curiosidad, también diarios de viajes, bueno, es un corpus bien rico y también muy estudiado en Uruguay. Algunos rasgos o algunos aspectos podemos encontrar en sus escritos, por ejemplo, voces del Quechua, que están de alguna manera apareciendo en estos textos sin mayores introducciones y con una idea de que el lector está entendiendo lo que es. Otros en tanto, con cuero se hicieron pelotas con el pelo dentro, formando unos cuatro picos recogidos en huascas y dejando planos, y me explica lo que son huascas, es decir, que entiende que el lector va a conocer esa palabra. Bien, del guaraní también, Ñandubay, Ombuz, Takuari, Andai, siempre voces del mundo, de la naturaleza, en este caso del mundo vegetal. Lo que sí vamos a encontrar en estos escritos es como una inestabilidad ortográfica y fonética importante. ¿Por qué? Porque estas palabras no estaban todavía circulando en el español con toda la comodidad en que circulan hoy. Entonces, Ombu, que evidentemente se escuchó Ombu en algún momento, aparece con H sin H, Ñandubay, Yandubay, también ahí con una alternancia fonética bien interesante. La estoy leyendo, por otro lado, en español, en español mío del siglo XXI, no podría decirles que se dijera Yandubay en ese momento, es probable que se dijera Yandubay. Takuara, Takuari, Waikuru, Waikuru, muy diferentes maneras de escribir, incluso de pronunciar estas palabras que están entrando en el español. Bien, simplemente, quizás tendría que haber dicho antes, pero bueno, ¿por qué aparecen formas del quechua y del guaraní? Bueno, porque son las dos lenguas que rápidamente en la época de la colonia empiezan a prestarle voces al español. El quechua, aunque no tenía contacto directo de Río de Plata, Uruguay, digamos, no tiene contacto directo con esta cultura, hay sí colonización de gente que viene del Alto Perú, y es un contacto no directo en el sentido que no vivía en este territorio, pero sí intenso. Y el guaraní, bueno, fue como yo les comentaba hace un ratito, la lengua usada por los pueblos guaraníes, que eran una de las parcialidades que habitaban en el Río de Plata, o por los pueblos guaranizados, ¿sí? De otras etnias, como la charrúa o la chaná, no tenemos préstamos, por lo menos, rastreables en estos documentos. Bien, ¿qué pasa cuando avanza el tiempo y los escritores, digamos, canónicos del Uruguay comienzan a publicar sus obras? Fíjense en este trabajo que hizo Claudia López, como en la obra de Eduardo Acevedo Díaz, vamos a encontrar voces indígenas que aparecen en sus novelas con diferentes estrategias. O sea, con descripciones, fíjense, era un yaguareté, hembra, despléndido, pelaje blanquecino, con manchas negras a los costados, miembros cortos y robustos, y con textura poderosa, o sea, está haciendo una descripción, está explicando que era el yaguareté, con reduplicación léxica, habla del aguará, y más tarde, de alguna manera, presenta un equivalente, que es el zorro grande, para no repetirse, pero también para ilustrar al lector. También hay traducciones en la propia novela, en un estilo muy decimonónico, también, en esta palabra, yeruá, significa en guaraní por hongo, hay notas, en este caso, se transcribe el diálogo de un indígena, y que está diciendo, el chiribucha duerme, entonces pone una nota, pie de página, que dice, refiere a un jefe, o también con otro tipo de equivalentes, unidos con la confusión, o por hongo, o calabaza. Bien, digamos, la obra de Eduardo Acevedo Díaz, no es que, tiene un contexto histórico, muy particular, en que se escribe, en que esta nación, se está forjando, y la introducción de estas palabras, tiene un peso, importante, para habilitar estas palabras, también, a su circulación, en el español. También vemos que, en la obra de Eduardo Acevedo Díaz, vamos a encontrar, como también adaptaciones fonéticas, morfológicas, y también, como cierta productividad, ¿verdad? Porque tenemos, birikuya, o burukuya, como variantes, también con la, m, b, del guaraní, en el último caso, pero después van a ver que, se le agrega el morfema de plural, y empieza, a circular, digamos, de otra manera, en el, en la propia, en la lengua española, ¿sí? Nuestro español. Cuando se agrega el plural, hay como, a veces, como una oscilación, de si se agrega solamente la S, se agrega S, bueno, ahí hay, diferentes momentos, por decirlo de alguna manera. Lo mismo pasa con las voces quechuas, que a su vez, muestran una vitalidad lingüística, en la medida en que los sustantivos, empiezan a generar verbos, o se derivan verbos de los sustantivos, entonces vamos a tener achura, pero también, bueno, achura es en plural, pero también achurasen, de cancha, vamos a tener canchando, vamos a tener adjetivos, vamos a tener sustantivos colectivos, o sea, va a haber un dinamismo, del ingreso de estas voces, a la lengua española. Bien. Como yo les decía, en este punto de los préstamos, es importante tener en cuenta que surge en paralelo a esta producción narrativa, o también poética, una serie de glosarios que también nos están mostrando que estos préstamos aparecen en estas obras, pero que el autor prefiere, o elige, agregar a sus obras un índice en el que explica estas voces indígenas. Un poco porque entiende que el lector no las va a entender, como si fueran lejanas al lector, pero también habilitándolas y explicándolas, etc. No me voy a detener en estos glosarios, son muchos, son muy interesantes desde el punto de vista de la lexicografía histórica, y buena parte de ellos están recogidos en este link que está ahí abajo, historiadelaslenguasenuruguay.fic.edu. Bien, ahora, ¿cómo llegar a los préstamos de las lenguas africanas? ¿Cómo las lenguas africanas empiezan a ser motivo de, bueno, empiezan a permear en el español algunas voces? Esto no lo encontramos en los cronistas, que sí lo encontramos en las lenguas indígenas por razones históricas, son bastante obvias, pero sí empezamos a encontrar estos préstamos de las lenguas bantúes en los primeros testimonios de escritores de la época de la Revolución, 1810, finales del siglo XIX, muy principios del siglo XX, perdón, finales del siglo XVIII, quise decir. Bueno, en este caso, acá tenemos a Pérez Castellano, que ya habíamos visto para las lenguas indígenas, que introduce una palabra como cachinga, que después era cachimba, o que reconocemos hoy como cachimba, porque debajo de la arena hay un asiento de barro negro glutinoso que vicia el agua cuando el fondo es lo que llaman cachingas, en que los aguadores reúnen el agua, tocan ese barro sin hacerse, y explica. Entonces, de alguna manera, introduce la palabra con un contexto explicativo. También, en lo que se ha llamado textos de habla bozal, o escritos que reproducen el habla de las personas esclavizadas, aparecen en imitación al habla de los esclavos, aparece léxico de origen africano. En este caso, les seleccioné para mostrarles la ley de libertad de vientres y la constitución, que está escrito por Francisco Antonio Fierroa, imitando esta habla bozal, otra vez entre comillas. Entonces, vamos a ver palabras como candombe, después etnónimos como Camundaca, Sánchez, Cabinda, Manguela, Moyolo, vamos a encontrar voces como Mandinga, Malungo, Muxinga, o Muxinga, a lo largo de ese poema. También, se puede ir viendo que algunas de estas palabras como Mandinga están vigentes en nuestro español, pero Malungo, Muxinga, no. O sea que también, me parece, y estamos trabajando en ese sentido con mi colega Laura Álvarez, que hayan aparecido estos préstamos no quiere decir que ese préstamo se mantenga en la sociedad. Lo que podemos hacer es datarlo, pero no necesariamente rastrearlo de ahí hasta la actualidad. Bien, después de la cuña de Figueroa les quería comentar otra vez que Eduardo Acevedo Díaz, el mismo autor que vimos para los indigenismos, usa africanismos como bombear, bombero, cachimba, cachimbo, candome, catinga, congo, fulo, etcétera, y entendemos, interesante, y en este sentido me baso en el estudio de Rivero, de Alejandra Rivero, que estas voces las usa el narrador, en cuanto a narrador, y también en la boca de varios personajes de origen africano o no. O sea, como que están bastante, circulan en las novelas con cierta fluidez. Bien, lo que veo, o lo que he visto en estos préstamos, o con estos, con este rápido recorrido de esta última parte de los préstamos, es que las fuentes muestran diferentes estrategias de adaptación de estos préstamos a lo largo del tiempo. Ustedes van a ver que hay inestabilidad gráfica en un momento, pero eso se va perdiendo, que las glosas ya no se van a ir necesitando, que la productividad derivativa va aumentando, hay como diferentes indicios que nos llevan a mostrar cómo estos préstamos se van consolidando. Este no es un proceso lineal, porque puede que un escritor tenga inestabilidad gráfica, aunque sea un escritor más moderno, pero sí, básicamente, estos son rasgos o son variables que nos permiten ver cómo esos préstamos se van consolidando en la lengua. O se van naturalizando, quizás esa sea la palabra. En fin, para ir terminando y recapitulando. Los objetivos de esta presentación habían sido analizar el contacto lingüístico en la historia del español americano, tratar de combinar los postulados de la sociolingüística con los postulados del estudio de la historia del español, ponderando en cada caso cuáles son las fuentes idóneas para ese análisis. Me parece que el lingüista histórico tiene que basa su análisis en la elección de fuentes, en la capacidad que tenga de elegir las fuentes apropiadas para estudiar cada uno de los rasgos que decide investigar. En ese sentido, los rasgos que yo elegí para esta presentación o los aspectos tenían que ver con la presencia de intérpretes, con el bilingüismo y la diglosia, concentrar la frontera, con la competencia lingüística, en este caso particular de las personas de origen africano que no hablaban una lengua europea o ni siquiera indoeuropea, y luego me detuve un poco en los préstamos de las lenguas indígenas y de las lenguas africanas que se van metiendo en nuestro español. ¿Qué les puedo decir en síntesis? Bueno, que voy a insistir y me parece que es de rigor que la lingüística histórica se vincule fuertemente con estos aspectos del contacto lingüístico, que no haya dos caminos necesariamente en paralelo, sino que el diálogo sea más profundo, y a su vez esto que yo presenté para El Río de la Plata, específicamente para Uruguay en el siglo XVIII y en el siglo XIX, es un tipo de trabajo que se hace para la historia del español de América, se ha hecho para muchas partes, y que como tal enriquece sin duda la historia del español. Por otro lado, hacerles hincapié en la elección de las fuentes, por nombrarles algunas o por sintetizar algunas, los escritores de época, anuncios de esclavos, archivos judiciales, representación del habla del otro, en este caso usamos la representación del habla de los africanos, las recetas de cocinas, las cartas personales, todas las fuentes van a tener un valor particular en función del fenómeno de contacto estudial. Y ahí me parece que la riqueza no necesariamente de la diversidad de lenguas, sino de fuentes, sino de poder buscar en cada fuente el tipo de aspecto sociolingüístico que nos parece pertinente. Y para terminar, me surge algo que quiero compartir con ustedes, es que visto esta situación, surge la necesidad de pensar que los corpus que nosotros armamos para estudiar la historia de la lengua, tienen que tener un espacio para que sean corpus de convivencia o de testimonio de convivencia lingüística, como anuncia Martinell, en el sentido de que, por lo general, lo que uno hace cuando trabaja conformando un corpus es que si encuentra algo de otra lengua, lo saca, porque lo que uno está haciendo es estudiar el español, y tiene todo el sentido del mundo hacer eso, pero también quizás podría haber como un subcorpus o, no sé, diferentes herramientas para llegar a no perder ese otro material de contacto, para no perder toda esta información que está en la historia de la lengua y que enriquece el español. Y bueno, por acá estamos llegando entonces al final, acá están las referencias, que son las que yo nombré, y bueno, finalmente, muchas gracias a todos. Entonces, Eduardo, te paso la palabra a ti, Bueno, gracias Magdalena, muchas gracias por la presentación. Tenemos algunas preguntas y ahora podemos seguir con un diálogo de preguntas y respuestas, si te parece bien. Perfecto. Sí. Bueno, aquí tengo una pregunta de Ana Clara Polakov, que dice, ¿se ha intentado hacer una comparación con el portugués de frontera actual? Lo hemos intentado, pero no dio lo que más nos gustaba, digamos, no dio lo que queríamos que diera. Esos documentos que nosotros vemos como de contacto lingüístico, no podemos encontrar como una, no le podemos hacer seguimiento hasta llegar a los dialectos del portugués que se hablan hoy en la frontera. En algún lugar, con la participación de la escuela y con cambios históricos, no es lo mismo. Este es un portugués como, con otras características del siglo XIX con respecto al portugués ahora. De todas maneras, es un campo que tenemos que seguir estudiando porque, bueno, porque ese contacto tiene diferentes capítulos y, bueno, para eso ya les voy diciendo que se necesita gente que sepa mucho portugués. Así que, bueno, bienvenidos todos a aquellos que quieran aportar, en ese sentido. Bueno, me parece que fue en ese sentido que también Ana Clara pregunta ¿qué hace que un término se mantenga hasta la actualidad y otro no? ¿Hay algún tipo, clase de palabra que tenga más presencia o frecuencia? ¿Se ha estudiado por tipo de palabra, por clase? Sí. Por generar los préstamos, los que siempre vamos a contar, los primeros van a ser los sustantivos, ¿no? Y después de los sustantivos pueden derivarse otras cosas o aparecer primero un verbo. A ver, por ejemplo, ¿por qué desaparecería un préstamo? Porque desaparece la realidad. Eso es lo primero que se me ocurre. Uno de los préstamos de lenguas africanas, bombero, ¿sí? Que en portugués es bombero. Ese bombero significaba espía, era la persona que iba en la avanzada de una expedición o de una tropa o lo que sea. Esa realidad, así como tal, no la tenemos. Entonces, también, esa palabra cae. Otras palabras de origen africano, como los etnónimos, o sea, no haber más tráfico de esclavos y esas personas de ese origen étnico no aparecer más, tampoco se mantienen, ¿no? Y después hay palabras que tienen un reducto histórico, o sea, que las seguimos usando en la escuela cuando vemos cosas vinculadas a esa época colonial, pero no, esa realidad no la tenemos más, ¿sí? Cuando un préstamo compite con el español, por ejemplo, ahí cuando vimos Zorro Grande y ahora no me acuerdo cuál era el nombre, puede convivir los dos perfectamente, ¿sí? No hay ninguna razón, una razón, digamos, para que una palabra se pierda y otra no. Más allá de estas, de esta más clara, ¿no? Bueno, también tiene que ver con si se estigmatiza una lengua, entonces, bueno, todas las palabras que vengan de esa lengua se estigmatizarán. Pero, pero se ha hecho ese estudio de qué cantidad de voces se mantuvieron o no, comparando, no, no. Cuantitativamente, no. En términos numéricos, no. Yo no conozco, quizás las haya, pero no, los trabajos que yo he leído e incluso escrito son siempre más descriptivos, no cuantitativos. Ah, bien. Hay una pregunta ahora de Glenda que dice, ¿hay tribus o comunidades indígenas en el Uruguay actualmente? ¿Existe algún deseo deliberado de mantener las voces indígenas en la lengua? Sí, hay grupos autoidentificados como descendientes de charrúa, de la etnia charrúa, que, bueno, que tienen una relación con la lengua charrúa y con sus antepasados que pasa también por la lengua y tienen esa relación que les estoy diciendo. Pero no, yo no encuentro históricamente préstamos del charrúa. Y no tenemos en este momento no quedado poblaciones guaraníes en nuestro país. La población charrúa fue muy castigada, exterminada o por lo menos con intención de exterminio en Salsipuedes, pero bueno, están estos grupos de descendientes de charrúa que buscan reconstruir y revivir y un montón de reconocimiento a su cultura. Un reconocimiento. Sí. Bueno, durante la charla hablaste sobre varias voces indígenas y africanas y quería saber si hay algún estudio también respecto a cuestiones morfológicas o morfosintácticas, si en alguno de los documentos se puede identificar cuestiones morfológicas o morfosintácticas de lenguas africanas o de lenguas indígenas. De lenguas indígenas, no. No, yo no encontré. Ahora, de lenguas africanas en esta representación del habla bozal que hay también para el portugués y para otras sociedades americanas, hay una manera de imitar el habla esclava que tiene que ver con aspectos morfológicos y fonológicos también, no solamente con aspectos lexicales. Entonces vas a encontrar cosas como en vez de los blancos lo balanco, ¿no? Con una introducción de una de una de un fonema de apoyo. Y en términos morfosintácticos va a haber falta de concordancia de género, o sea, algunos aspectos muy puntuales que están reproduciendo, que están como mostrando todo ese habla bozal, no solamente, digamos, en el léxico, sino también en una estructuración morfosintáctica. Pero, insisto, no es el habla de los esclavos, sino la representación del habla de los esclavos. Entonces es como una fuente indirecta que hay que usar, por supuesto, pero me parece con algunas limitaciones. Lo que tiene... ¿Preguntaba? Sí, Eduardo. Preguntaba por la cuestión de la concordancia de número. También, de número y de género, hay, en esa habla que se llama a veces bozal, aparece falta de concordancia. ¿Y se ha estudiado eso? En el habla bozal, sí. Sí. Bueno, una pregunta ahora de Etel Gutiérrez Botarro, dice, ¿han podido estudiar los préstamos del portugués en el español uruguayo, sobre todo que se usen en Montevideo o en otras regiones del sur? Sí. Lo hemos estudiado con Virginia Bertolotti en un trabajo que se llama Portuguesismos en el Uruguay, y te voy a decir que no tengo una conclusión así definitiva, porque si bien la idea es que el español uruguayo tenga más portuguesismos que el español argentino, por ejemplo, en la medida en que se comparte una raíz patrimonial, ¿no? O sea, desde el latín y el contacto es como muy, muy, está muy imbricado, y a su vez hay palabras que trajeron los canarios que a su vez eran portuguesismos o lusitanismos, no te podría decir, no te podría dar una lista de esos portuguesismos. Lo hemos estudiado, pero me parece que los resultados no son concluyentes, por lo menos no falta, ¿sí? Sí, yo creo que sí, que nosotros sentimos que hay como más portuguesismos en nuestro español que en el argentino, pero todavía nos falta una comprobación. Ahora, si tuviéramos el español de Rivera, ese es otro cantar, ¿no? Rivera es la zona limítrofe con Brasil. Por ejemplo, la palabra desbunde, ¿no? Como desbundar, que ustedes tienen en portugués, ¿no? Nosotros la tenemos, fue un desbunde, se desbundaron, y en principio en el español y en el argentino no estaría o no estaría con el mismo uso, pero estoy hablando de cosas como casi anecdóticas, ¿eh? No puedo hacer, no puedo darte datos como de solidez, robustos, digamos. Bien, ahora tenemos una pregunta de Ana Clara. ¿Cómo reconocer ese contacto en un corpus? ¿Una etiqueta que marque contacto podría ser suficiente? En definitiva, que haya contacto no hace que deje de ser español, ¿o sí? Sí, sí, una etiqueta sería lo primero, pero estoy pensando, por ejemplo, en cuando yo empecé a hacer lingüística histórica, hace mucho, mucho, muchos años, nos encontramos con un texto que tenía una parte en guaraní, y nosotros la sacamos, porque el corpus era de español, o sea, y en ese momento me parecía como muy natural sacarlo. Hoy creo que lo dejaría, me encantaría ponerle una etiqueta de contacto, pero eso no es español, eso es guaraní. Después podría haber otro tipo de contacto que igual se hagan desde el español, pero a veces aparecen otras lenguas directamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estaría bueno cómo marcarlo y también estar como atento a cómo marcarlo y cómo marcar la presencia de otra lengua que es un tipo de contacto o el préstamo de otra lengua que es otro tipo de contacto. Podría de repente haber un etiquetado, subetiquetado, digamos. No, claro. Sí. Y ahora una cuestión de tipo socio histórico, sabemos que en el siglo XIX eran muy pocas personas las que tenían acceso a la educación, la educación formal. Y ¿cómo fue implementándose ese proceso de enseñanza de una lengua única en ese contexto, en esa región de gran contacto de portugués y español? Bueno, hay una ley de educación de 1876, si no me equivoco, que hace obligatoria la educación, la escuela, y eso se hace en español. Y eso llevó a un proceso muy fuerte de escolarización en la frontera. O sea, donde se empezó a estigmatizar el portugués como lengua de escolarización. O sea, no funcionaba. O sea, hay que hablar en español o había que hablar en español en las escuelas de frontera con esa ley. Después las cosas cambiaron, pero ya a fines del siglo XX donde el portugués, aquel estigma que tenía el portugués asociado a la no alfabetización y un montón de cosas, está como más cuestionado porque el mundo es otro. Pero eso fue lo que sucedió en el siglo XIX. Y esa campaña de escolarización fue muy eficiente, por decirlo de alguna manera, y llegó a la frontera rápidamente, todo lo rápido que se puede escolarizar a la gente, digamos, y los índices de alfabetización en este país han sido altos siempre. Siempre más bajos en zonas más alejadas y más marginales. Supongo que el empleo del español en los documentos judiciales también haya seguido el mismo camino. Bueno, después también se hicieron leyes que se reguló que no se puede escribir en la justicia en otra lengua que no sea el español. Y si hoy uno presenta un escrito en la justicia que no es español, lo tiene que presentar traducido, y traducido por un traductor legal, etc. O sea, no puede circular en la justicia un texto en portugués, ni en ruso, ni en inglés. O sea, en ese sentido es como que todo lo mismo. Claro, claro. Pero en ese momento, sí, en el siglo XIX, o sea, me parece que el propio oficial de justicia podía ser de habla portuguesa. El de paz podía ser de habla portuguesa. Bueno, creo que ya no hay preguntas, hay mucha gente que te da las felicitaciones, que te dan las felicitaciones. De hecho, ha sido un gusto ver la presentación, presentarte y después ver tu presentación. ¿Quieres agregar algo más? No, otra vez las gracias a Abralín, a ti Eduardo, me encantó que recordaras mi pasaje por San Pablo en 2006, que hace mucho tiempo, pero me encanta que los caminos sigan moviéndose y llegar a estos lugares. Gracias otra vez. Bueno, gracias nuevamente, gracias a Abralín por la oportunidad y gracias también a todos los participantes, a todos los que acompañaron la presentación y nos enviaron preguntas y les recuerdo que las presentaciones de Abralín siguen durante todo el mes y procuren acompañar lo que lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.